...de la tarde de tiempo agradecemos a que el México esté en todo corazón, amanece un milagro y lloré a mí, que jamás me imaginen. Estuvimos en la 31, estuvo Natalia Oreiro en la 31, charlando con las referentas del barrio. Las problemáticas en las villas y en los barrios populares son muy parecidas, ¿no? No son iguales, pero son muy parecidas en toda la Argentina. Entonces que Oreiro haya podido estar con nosotras, haya tomado todo un tiempo, porque estuvo más de tres horas, cuatro horas casi charlando y viendo cómo funciona, en definitiva, lo que nosotras decimos el trabajo comunitario en las villas. Te contabas que te explotó el teléfono y en las redes sociales también, ¿no? Sí, cuando subimos la foto, primero la subió UNICEF, como corresponde, porque es embajadora de buena voluntad de UNICEF. Después la subió la poderosa, la garganta poderosa, que es nuestro brazo comunicacional. Y después subí yo como referenta a mis redes una foto muy significativa, en donde Natalia está conmigo en la Villa 31, y explotó, sí, las redes explotan, porque justamente es lo que necesitamos, ¿no? Que en esa foto, que concentra la atención, nosotras podamos decir, por ejemplo, que las compañeras que trabajan en los comedores populares no tienen salarios y necesitamos entonces esa política pública de parte del gobierno. La comunicación fluye mucho entre las referencias de diferentes barrios de la Argentina. Tenemos 156 comedores, tenemos más de 1.500 personas trabajando en esos comedores. Realizamos 42.000 platos de comida por día. Bueno, y esto, la similitud de lo que pasa en Barrio Chalet, digamos, en la parte más empobrecida de Barrio Chalet, lo que pasa en Chaco, lo que pasa en Mendoza, lo que pasa en Santiago del Estero, es muy parecido. Obviamente nosotros tenemos índices de pobreza en la ciudad de Santa Fe más altos que la media, ¿no? Por eso también UNICEF estuvo hace unas semanas atrás charlando en nuestro centro cultural con las vecinas y los vecinos en función de ponerse al día con todas las problemáticas que tenemos, fundamentalmente, les digo, con educación, con trabajo y con alimentación. ¿Qué otros referentes del ámbito cultural de la farándula, digamos, colaboran con ustedes? Muchísimo. Juan Minujín es otro actor también muy, pero muy conocido, que también está dentro de UNICEF. O sea, UNICEF hace algo muy parecido a lo que hace La Poderosa. La Poderosa hace casi 18 años que está en la Argentina, en muchas villas de la Argentina. Y en el 2011 pudimos pensar un medio de comunicación. La tapa de nuestras revistas son famosos, ¿no? Entonces, estos famosos, Riquelme, Messi, actrices como Thelma Fardim, mucha gente famosa, presta entonces su cara para que la gente compre la revista y cuando la abre va a encontrar los problemas que tenemos en todas las villas. Es como un llamador, digamos. Es un llamador, exactamente. Por eso digo que nos prestan su visibilidad. Un recuerdo de España. Un recuerdo de España.